Un hombre murió cuando fue atacado a balazos frente a un domicilio en calles del municipio de San Nicolás. La agresión ocurrió en la calle peatonal Nicéforo Zambrano, en la colonia Constituyentes de Querétaro II Sector, en donde sujetos armados llegaron hasta un domicilio, en donde se encontraba un hombre al cual tras observarlo dispararon en distintas ocasiones. Tras perpetrar el ataque, los agresores corrieron hasta una calle cercana para perderse de vista de cualquier testigo. Vecinos fueron los que solicitaron el apoyo al número de emergencias 911. Sin embargo, cuando llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, la víctima ya había fallecido. Debido a que la agresión ocurrió cerca de la una de la mañana, no hubo testigos que pudieran referir las características de los agresores. Al lugar llegaron además agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes hallaron varios casquillos de arma de fuego. Con imágenes de Raúl Zúñiga, Televiario Israel Santa Cruz.